¿Qué es la palabra de Dios? Más cuando el viernes pasado en la vigilia mandaron a salir adelante a los jóvenes y claro, yo estaba en duda si salir o no, dije a lo mejor se refieren a personas de entre 16 y 30 años, yo tengo 31 ya y antes de salir y que me hicieran volver pues miré para atrás y vi a Abby, nos miramos con cara de pena porque tenemos la misma edad, miré para adelante y vi a mi cuñado que tiene mi misma edad, a Marcos y dije bueno pues no voy a salir. Pero fue un privilegio orar y abrazar a los jóvenes que confían en el Señor, que han dado un paso de fe y que están sirviendo al Señor. Y por si fuera poco ayer fui a jugar un partido con los chicos y me disfracé de futbolista y bajé a la calle y me encontré con Gema. Y me mira y me dice, pero ¿a dónde vas así? Y digo, a jugar un partido de fútbol y se empieza a partir de risa en mi cara. Y había personas por ahí viendo la escena y yo me sentí tan mal que reaccioné como un niño pequeño y le dije, pues que sepas que soy más joven que Messi. Después metí cuatro goles. Perdona, perdona. Eso ha sido un lasus, eso ha sido un lasus. Educación versus fe. ¿Por qué versus? Me veo obligado a aclarar y hacer una justificación del título, algo que no se suele hacer en las predicaciones. El título más correcto hubiese sido educación y fe, porque se pueden complementar el uno al otro, no son términos reñidos. Este versus a lo mejor nos lleva a pensar en conceptos opuestos. Sin embargo, mi punto no es desprestigiar las materias troncales que se pueden encontrar en el currículo académico de educación primaria y secundaria. Esos conocimientos son buenos y necesarios. Y quiera el Señor que todos nos formemos en estos temas, porque para nada están reñidos con la fe en Jesús. Y entonces, ¿para qué le pones ese título? Me preguntarán algunos. Bueno, porque me parecía más atractivo, simplemente. Mi punto es que podamos ver qué cosas se pueden conseguir por medio de la recientemente llamada educación en valores y qué cosas no se pueden conseguir ni deberíamos esperar por medio de esta buena, aunque incompleta herramienta. Existen algunas asignaturas dentro de la carrera en educación social. Aquí hay muchas educadoras sociales y algún que otro educador. Asignaturas que se llaman historia de la educación, corrientes clásicas y contemporáneas de la educación. Y los autores, que no son creyentes, pues tienen una opinión bastante dogmática y sesgada sobre la educación y le dan palos a todo modelo religioso y especialmente que tenga que ver con el cristianismo. Pero para ser justos, como decía Dana, yo que tampoco creo que el mundo esté dividido entre buenos y malos, he leído libros de algunos autores cristianos que hablan sobre sociología, educación, que también le dan muchos palos a todos los que no piensan como ellos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir, la fe en Jesús y la educación, ahora vamos a definir educación, no están reñidas. Ahora bien, a lo mejor algunos creyentes también están preocupados ahora mismo y están pensando, vaya, parece que hoy el hermano Benjamín, en vez de exponer un texto bíblico y predicar el Evangelio, nos va a soltar aquí un ensayo filosófico, sociológico, educativo. No, 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 tampoco va a pasar eso. Quisiera leer un texto y después desglosarlo para ver las verdades que contiene, las que destaca el autor del mismo, que en este caso es el apóstol Pablo. Y aunque en esta ocasión no voy a compartir un mensaje expositivo, propiamente dicho, vamos a ver el núcleo del texto y a considerar dos conceptos importantes. Y todo esto con el fin de que hoy podamos escuchar verdades de parte del Señor que nos infundan esperanza y ánimo a los creyentes. Y quiera Dios que también una fe genuina en el Señor, en el Dios de la Biblia, a todos aquellos que no la posean. Ese es mi deseo en este día y creo firmemente que también es el deseo del Señor. Podemos ir a 2 Timoteo 1, del 1 al 14. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a citar el texto para quien lo quiera buscar. 2 Timoteo 1, del 1 al 14. Dice así el apóstol Pablo. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera. Pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí, en prisión. Pero no me avergüenzo de ello. Porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que he confiado hasta el día de su regreso. Acérrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Vamos a desglosar el texto. Pablo le recuerda a Timoteo su propio ministerio. Y lo llama hijo espiritual. Y le desea gracia, misericordia y paz. Y escribe que fue enviado por Dios para contarles a otros acerca de la vida que Dios ha prometido a aquellos que depositen su fe en Jesús. Hoy vamos a recordar las consecuencias eternas y vitales de depositar nuestra fe en Jesús. En el versículo 3 el apóstol Pablo nos muestra que oraba constantemente por su hijo espiritual. En el 4 le recuerda que lo ama. En el 5 vemos que no le preocupa que las creencias de Timoteo puedan ser simplemente educación teórica. Más bien se regocija de que Timoteo posea una fe genuina como la de su madre y su abuela. En el 6 lo anima a que trabaje su don. En el 7 lo conforta recordándole el poder de Dios. En el 8 le anima a que no se avergüence ni de predicar el Evangelio ni de su maestro, de Pablo. Ya que se prepare para sufrir por causa del Evangelio si fuese necesario, valiéndose de las fuerzas que Dios da. En el 9 le recuerda que el propósito de Dios no es solamente salvarnos, sino también santificarnos. Y que todo esto se recibe por gracia, no por méritos. En el 10 le enseña que Dios destruyó el poder de la muerte, la amenaza más letal para el ser humano después del pecado, desde mi punto de vista. Y trajo vida por medio del Evangelio, le recuerda. Y que todo esto lo ha revelado Dios mediante la venida de Cristo. Quien quiera profundizar más sobre este tema puede escuchar la predicación del domingo pasado, del domingo 9 de abril, por parte del pastor Juan Marcos. En el 11 y 12 el apóstol le vuelve a recordar su llamado, motivo por el cual sufre prisiones, de lo cual no se avergüenza, ya que confía en Dios y en la segunda venida del Señor. Y en los versículos 13 y 14 le recuerda a Pablo a Timoteo que la base del mensaje son la fe y el amor en Cristo Jesús. Y que se tiene que aferrar a estas enseñanzas mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en quienes hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a darle un poco de contexto al texto para poder entender mejor el tema a considerar. Pablo se encuentra preso en Roma. Esta vez no en una habitación alquilada, cómoda, donde puede escribir, sino en un calabozo. Solo Lucas está con él. No sabemos si es porque todos lo abandonaron o porque los gobernadores de aquel entonces pusieron restricciones muy estrictas y no le dejaban a nadie acercarse a él. Pero se encuentra solo, se encuentra vulnerable. De ahí el carácter personal de la carta. Pablo aquí está hablando más con el corazón que con el intelecto. Y creedme que cuando tú estás privado de libertad, si escribes una carta, esa carta va a ser mucho más emotiva que si hablas con una persona cara a cara. Te vas a sentir mucho más vulnerable y te vas a atrever a abrir tu corazón de tal manera que no serías capaz de hacerlo cuando estás cara a cara con alguien. Ahora bien, teniendo esto en mente, si leemos los primeros cinco versículos, notaremos que lo que llena de gozo al apóstol, aun en esta situación en la que se encuentra, es que Timoteo posea una fe genuina en el Señor Jesucristo. No una fe copiada de su abuela ni de su madre. Tampoco le llena de esperanza a Pablo que Timoteo sea capaz de definir correctamente el término fe. Porque es una gran tragedia ser capaz de definir un concepto teológico, pero no estar viviendo las bendiciones que encierra el conocerlo realmente y el ponerlo en práctica. Yo me imagino cómo se sentirían los hombres y las mujeres más mayores el pasado viernes en la vigilia, cuando muchos jóvenes que han dado un paso de fe y le han entregado su vida al Señor salieron aquí adelante. ¿Cómo se sentirán al ver que hay nuevas generaciones que confían en el Señor, que han depositado su fe en Cristo, que han sido selladas con el Espíritu Santo y que la Iglesia va a continuar? Es Dios quien las sustenta. Pero ¿cómo se sentirán estas personas al ver que Dios sigue obrando y que sigue salvando? ¡Qué bueno! Yo quiero llegar a ver eso también algún día. Pues el apóstol Pablo, aun en medio de la situación en la que se encuentra, se llena de gozo al recordar que Timoteo, uno de sus discípulos, tiene una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Y es aquí donde quiero detenerme para exponer claramente el mensaje. Quisiera que veamos juntos qué deberíamos esperar de la educación y qué no. Y también vamos a considerar tres tipos de fe para ver el peligro de las dos primeras y para hacer especial hincapié en la tercera. Vamos por partes. Educación. Primero necesitamos definir este término para poder ver qué pensamos sobre este tema. La RAI define educar de la siguiente manera. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios o ejemplos. Entonces, si por educar entendemos transmitir valores considerados como positivos, que al ponerlos en práctica resultan en un bien para el propio educando y para la sociedad en general, diremos que ser educados es bueno o es malo. Es bueno. Es bueno ser educado. Por supuesto. Es muy bueno. ¿Es bueno que un gobierno determinado eleve el porcentaje del Producto Interior Bruto de un país al Ministerio de Educación para que éste lo emplee en educación pública? ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es muy bueno. Por supuesto. Sobre todo si esa educación se usa para que los niños y niñas aprendan a leer, a escribir, a realizar operaciones matemáticas, a poner en práctica valores que todos consideramos que son buenos. Si se usa para adoctrinar o para manipular a los niños, para que piense como el gobierno de turno, ya no sería tan bueno. Pero si se usa para esto primero es buenísimo. ¿Es bueno que profesionales de la educación con vocación y amor por lo que hacen funden escuelas privadas para educar de manera integral a los educandos, a los alumnos? Por supuesto que sí. Es bueno. Es muy bueno ser educados. Ahora, hay cosas que la educación no puede lograr. La educación puede hacer que nuestros hijos den las gracias, pero no que sean agradecidos. La educación puede lograr que nuestros hijos le abran la puerta al vecino del portal y le digan pase usted primero, pero no que dejen de visitar ciertas páginas web cuando están encerrados en sus habitaciones. En otras palabras, la educación puede lograr que nuestros hijos o nosotros mismos seamos correctos en público, pero no íntegros en nuestra intimidad. Pero yo conozco a personas no creyentes que son íntegras. ¿Lo son desde la definición de integridad de la palabra de Dios? Quiero matizar temas importantes, hermanos, de verdad. No quiero que se malentienda lo que estoy diciendo. Por supuesto que el trabajo que hacen las profesoras de la escuela dominical, los líderes de preadolescentes y de adolescentes, es necesario, eficaz y bueno en gran manera. Ayer estaban viendo una película cristiana en casa de Junior y Sara, luego reflexionaban sobre la misma y eso es buenísimo. Podrían estar por ahí, que era sábado, abrazando actos, ideas contrarias al cristianismo, pero estaban aprendiendo cosas sumamente buenas. Por supuesto que debemos seguir haciendo el devocional en casa con nuestros hijos y seguir orando con ellos y por ellos, independientemente de que creamos que han tenido un encuentro real con el Señor o no. Podemos ver The Chosen con ellos, reflexionar después de cada capítulo. Te recomiendo esto, es muy interesante y muy bonito. Pero mi punto es que la educación es buena en gran manera, pero no puede transformar ni nuestros corazones, ni los de nuestros hijos, ni el de las personas a las que amamos y por las que oramos. Déjame intentar expresar esto por medio de una vivencia personal. Yo estuve durante 21 meses en un centro de reeducación, donde me aplicaron una economía de fichas, que en el mundo de la educación se hace con el fin de traducir un asunto cualitativo a un asunto cuantitativo, que no es otra cosa que traducir el comportamiento en números. Pero, cada día de comportamiento perfecto yo sumaba tres puntos. Cuando tenía 30 puntos llegaba al nivel 1. Cuando sumaba otros tantos llegaba al nivel 2. Así sucesivamente hasta el nivel 10. Yo llegué al nivel 10. Evaluaron mi comportamiento externo y consideraban que estaban en el nivel 10. Existían castigos por incumplir ciertas normas que podían hacerte bajar hasta 6 niveles, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Algunos castigos consistían en tirarte una semana en aislamiento, en una habitación tú solo. Yo he estado más de un mes de manera interrumpida en una habitación encerrada, comiendo y leyendo, es lo único que hacía. Dicen que la soledad te deja un poco tarumba. Que nadie me pille miedo, ¿eh? Saludarme igual, que no voy a agarrar a nadie por el cuello. Habían castigos que para mí fueron una gran bendición. A mí me obligó un juez a sacarme el graduado escolar. Y esto fue una gran bendición para mi vida. Era algo que Dios estaba haciendo, aun cuando yo no lo sabía. Y me lo saqué. Y los premios dependían del nivel al que llegaran. En el nivel 3 podías vestir tu propia ropa. En el nivel 6 podías tener una televisión en tu propia habitación. Y en el 10 podías salir dos veces a la semana de excursión. Y todos los fines de semana de permiso a tu casa. Eso si estabas en régimen semiabierto. Pero yo estaba en régimen cerrado. Y aunque me portara bien, no podía salir. Bueno, pues yo llegué al nivel 10. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué llegué yo al nivel 10? Por dos cosas. Primero, porque no quería sufrir las consecuencias de mis malas acciones. Y segundo, porque quería disfrutar de los beneficios que me aportaba el hecho de portarme bien, de ser educado. Nunca hubo en mi interior un deseo de hacer lo correcto. Yo en esa época no era creyente. Y aunque estaba en el nivel 10, según el criterio que examinaba mi comportamiento exterior, en mi intimidad y en mi corazón estaba en el nivel 0. Recibí premios por parte de jueces de lo social, por mi buen comportamiento externo. Pero no recibí ni la sonrisa ni el aplauso de Dios por mi comportamiento en la intimidad. El Instituto para la Investigación de la Paz, ubicado en Estocolmo, en Suecia, descubrió y publicó que en los últimos 6.000 años de historia solamente han habido 25 años de paz en la Tierra. Y aquí somos culpables todos, como decía Adán al principio. Quien cree en Jesús, quien no cree, quien abraza una religión, quien se define como ateo. 25 años de paz solamente y 6.000 años de la historia. Le compartía este dato a Iván, a mi cuñado, aterrorizado, con el fin de que él me infundara esperanza y me animara y me dijera bueno, pero Dios va a crear un avivamiento, aún hay esperanza para la humanidad. Pero cuando le di este dato me dijo ¿y tú piensa que en esos 25 años se consideran de paz porque no hubo conflictos bélicos entre ejércitos militares? Pero seguro que durante esos 25 años todos los días un hombre apuñaló a otro, uno le pegó un tiro a otro. Muy positivo mi cuñado, ¿eh? Aún me dejó más traumado todavía, ¿no? La educación nos ha dotado de la suficiente moral o astucia como para realizar actos externos muy loables y beneficiosos para la sociedad. Pero a la vez nos ha proporcionado el suficiente intelecto como para argumentar acciones que para Dios no son válidas como guerras, hambrunas e injusticias sociales en general. Me doy a entender, ¿verdad? Vale, pues si no me enrollo y me tiro aquí una hora, ¿eh? Y ya he consumido casi todo el tiempo con la introducción. Un día ya os avisé que hago introducciones muy largas, desarrollo relativamente cortos y conclusiones largas. Pero hemos visto que hoy vamos a considerar los conceptos educación y fe. Hemos definido educación en parte, se podría decir mucho más, y convendréis conmigo en que esta, ni siquiera la educación religiosa, es capaz de transformar nuestros corazones. Ahora nos faltaría definir el concepto fe, pero este no lo vamos a definir, lo vamos a examinar. Porque como hemos dicho, es una gran tragedia ser capaz de definir un concepto teológico, pero no estar viviendo las bendiciones que encierra el conocerlo realmente y el ponerlo en práctica. ¿Qué puede transformar nuestros corazones, entonces? Vamos a considerar tres tipos de fe, por llamarlos así, que expone el autor Paul Little en su libro titulado ¿Cómo compartir tu fe? El libro que recomiendo. Un libro que me regalaron mis cuñados, Abby e Iván. He dicho que Iván es negativo, pues ahora lo voy a lavar un poquito. Me regaló este libro para que crezca espiritualmente. Y cuando lleguemos a la tercera, pues consideraremos este tipo de fe y contestaremos qué puede transformar nuestros corazones con la Biblia en la mano. Este autor habla de fe por adoctrinamiento. Dice que este tipo de fe se hace evidente en personas que sin haberse comprometido con Cristo y con su iglesia, aparentemente siguen todo el comportamiento cristiano eclesiástico. Cantan alabanzas, recitan versículos y saben todas las historias bíblicas del Antiguo Testamento que aprendieron de pequeños en la escuela dominical y en sus casas. ¿Es bueno cantar alabanzas? ¿Y recitar versículos? ¿Y saberse todas las historias bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento? Sin duda, sin duda. ¿Pero puede salvar esto? ¿Cuál es el peligro de poseer este tipo de fe? La persona posee información. Información que le puede llevar a obrar bien en ciertas circunstancias, pero nada más. Esta fe nos salva porque no descansa en Jesucristo con plena confianza y seguridad. Podemos considerar una fe influenciada. Este tipo de fe caracteriza a personas que han crecido en un fuerte entorno cristiano, pueden conocer la doctrina bíblica y el funcionamiento eclesial, incluso desarrollar un ministerio en la iglesia y servir en la misma, pero en realidad no existe un fuego interno que aporte convicción en el obrar. ¿Cuál es el peligro de poseer este tipo de fe? Pues quien practique esta creencia actuará de manera contraria a las enseñanzas del Señor en soledad y en ambientes donde nadie le conozca. Y se podrá despojar de su fe como si esta fuese un amuleto. Por eso cuando decimos ¿Ese hermano perdió su fe por irse aquí o allá? ¿O porque le pasó esto o lo otro? Aquí hay que hacerse una pregunta políticamente incorrecta. ¿Ese hermano perdió su fe porque se fue aquí o allá? ¿O porque le sucedió esto o lo otro? ¿O este hermano nunca tuvo un encuentro real con Cristo y depositó su fe y su confianza en el Evangelio que expone la Biblia? Es una pregunta políticamente incorrecta porque si se entiende mal o el que la formula la hace con mala intención puede ser que la haga para herir, para señalar o para sentirse superior espiritualmente y moralmente de aquellas personas que a lo mejor no hayan dado un paso de fe. Pero es una buena pregunta si realmente nos introduce para predicar el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. Para que podamos reflexionar, para que podamos dar un paso de fe y ser conscientes que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aunque tengamos una educación excelente, aunque hayamos estudiado en Harvard, todos necesitamos al Señor. Antes de entrar al tercer tipo de fe con el que vamos a terminar, quisiera hacer una aclaración, un inciso que he creído necesario después de meditar bastante, bastante sobre este tema. Al igual que la fe no la pueden heredar las personas que han vivido en un ambiente cristiano, cuyos padres son creyentes, sinceros y un gran ejemplo, no perfectos porque nadie lo somos, pero aquellos que han recibido un buen ejemplo y una predicación correcta del Evangelio, no pueden heredar la fe por una definición teórica solamente. tampoco tú estás condenado a no poder acercarte a Dios porque hayas recibido una educación contraria a las enseñanzas de Jesús o a lo que Dios enseña en su palabra. El rey Acaz a la edad de 20 años empezó a reinar en Jerusalén durante 16 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cómo que hizo lo malo? ¿Qué pasó con el rey Acaz? Adoró a dioses falsos. Bueno, ¿quién no hemos caído en esa trampa a veces, no? Y hemos pensado que nuestro benefactor es el Dios dinero. No es para tanto, no me impresionas. Vale, pero es que hay más. Ofreció sacrificios e incienso en los altares paganos. Se rebeló activamente contra el Dios de la Biblia y rindió culto a los ídolos. Esto ya es más serio. Pero por si no estás sorprendido hasta aquí, agárrate, porque Acaz sacrificó a uno de sus hijos en el fuego para darle culto al falso dios Moloc o al demonio Moloc, si queremos ser más exactos. Pues bueno, este hombre tuvo un hijo, Ezequías, el rey Ezequías, que empezó a gobernar Judá a sus 25 años. Era un joven y reinó durante 29 años. ¿Quién conoce la historia del reinado de Ezequías? Bueno, hay muchos que conocen la historia del reinado de Ezequías. Quien no lo sepa, quien no conozca esta historia, adivinad. Ezequías hizo lo mismo que su padre, ya que es lo que vio desde su infancia. Cuando subió al trono dijo, estoy condenado a adorar a dioses falsos, a rendir culto a los ídolos y a sacrificar a mis descendientes, a los demonios, ya que soy un pobre joven traumatizado, víctima de mi infancia y de mi educación. No hay una opción esperanzadora para mí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me diste unos mejores padres? Al final la culpa es tuya si eres omnipotente y soberano y has permitido todo esto, es porque debes estar enfadado conmigo y quieres aplacar tu ira abandonándome al infortunio y a las fatales consecuencias de seguir las propias pasiones de mis deseos. ¿Creéis que es esto lo que hizo Ezequías? No. Él hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Claro, tenía una mente positiva. Era más astuto que su padre y se dio cuenta de que si rendía culto a Jehová en vez de a Molok, pues tendría más posibilidades de tener éxito en sus programas profesionales, religiosos y políticos, ¿verdad? ¿Qué va? En 2 de Reyes 18.5 leemos que Ezequías confió en el Señor Dios de Israel. En el Dios de la Biblia. El único Dios verdadero. No en los ídolos. No se dejó arrastrar por la educación que recibió su padre. Tú hoy puedes confiar, depositar tu fe en Jesucristo. El único Dios verdadero. Consideremos en qué consiste este tipo de fe que la Biblia presenta. Podemos hablar de una fe genuina, la que expone el apóstol Santiago en su carta, en el segundo capítulo, versículo 19. Él nos dice que hasta los demonios tiemblan ante el nombre de Dios y creen que existe. Ellos creen en el único Dios verdadero. Pero la fe que salva no consiste simplemente en creer que ciertos hechos son verdad. Las personas que tienen una fe de compromiso, aunque no sean perfectas, viven una vida que deja ver una concordancia con la fe que profesan. ¿Queréis un ejemplo rápido? Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos va a rescatar de tu poder. Pero aunque no lo haga, deseamos dejar claro que usted jamás será adorado por nosotros. Y no serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua. Y estos tres jóvenes estaban cautivos en Babilonia, el imperio político-militar más poderoso de aquel entonces. Pero estos jóvenes, en vez de dejarse influir por su ambiente, influyeron ellos en el ambiente en el que estaban. Hermanos, no os estoy contando un cuento y muchos lo sabéis. No os estoy diciendo algo que he leído por encima en un artículo. Os estoy diciendo la verdad que presenta la palabra de Dios y que mucho hemos experimentado. No nos podemos conformar con irnos al cielo cuando acabe la vida aquí en la tierra. Dios tiene mucho más para nosotros. Dios quiere que nos tomemos en serio el cristianismo. Que hablemos con él, que nos relacionemos con él, que oremos, que acudamos a su palabra. Que no nos dejamos influir por el ambiente en el que estamos, sino que influyamos nosotros. Con respeto, con amor, por supuesto. Pero tenemos que ofrecer algo distinto. ¿Qué distingue a estas personas de otras? La diferencia es que tienen una fe que proviene de Dios, que ha nacido del Espíritu y que les ha salvado y los está perfeccionando continuamente. Por eso podemos ver en 2 Timoteo 1.5 que el apóstol se regocija al recordar que la fe de Timoteo, a quien está escribiendo antes de morir, para que guarde el Evangelio y la verdad de la palabra y las enseñanzas a las futuras generaciones, todo ello en el poder del Espíritu Santo, pues posea una fe genuina. Yo creo que eso le puede dar mucha paz a personas que llevan mucho tiempo sirviendo al Señor. Seguro que a ellos no les da paz el edificio que nos vayan a dejar, ni lo bien que nos han instruido. Yo creo que ellos pueden descansar al ver que muchas personas hemos depositado nuestra fe en Jesucristo y Él nos ha salvado y está perfeccionando su obra y nos va a usar y nos usará para que sigamos predicando el Evangelio y para que las puertas del Hades no prevalezcan sobre la Iglesia de Jesucristo, que va a seguir pase lo que pase. ¿Qué es mejor? Entonces, ¿tener hijos y una sociedad donde los jóvenes no han tenido un encuentro personal con Jesús pero que son personas que respetan las leyes civiles y que son educadas? ¿O tener hijos que además de darle la espalda a Dios son un mal para la sociedad? Si tuvieras que elegir un grupo, ¿cuál elegirías para tus hijos? Hombre, me gustaría que mis hijos conocieran al Señor y que además fuesen personas de bien. Pero si tengo que elegir a qué grupo me gustaría que pertenecieran, elijo el primero. Por supuesto, normal. Porque ser educados es un bien. Ahora bien, si tú nunca has depositado tu fe en Cristo, da igual si tu educación ha sido buenísima o malísima. Estás alejado de Dios en ambos casos. Quería hacer una representación con una mochila, pero yo no soy tan moderno, mi mujer se le da mejor eso a ella que a mí. Pero quiero poner un ejemplo. Todo aquel que da un paso de fe por primera vez en su vida, viene a Cristo con una mochila. Una mochila que contiene cosas que la persona ha aprendido o que le han enseñado. Y esa mochila la tiene que vaciar delante de Dios. Pero no porque todo lo que sepa hasta ahora sea malo, ya que el Señor en su gracia común nos permite recibir y compartir cosas buenas. Tenemos que vaciar la mochila para examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Para que veamos qué debemos conservar, qué debemos pulir y qué debemos desechar. A lo mejor tú ahí vienes con tu mochila y la vuelcas y ahí descubres que tú has aprendido que eres un inútil. Eso es lo que te han enseñado. Eso es lo que te han dicho desde pequeños, tus padres, tus educadores, tus profesores, la sociedad. Y dices, yo he aprendido desde pequeño que soy un inútil, pero vengo a Cristo y descubro en su palabra que Él me dice que me ama y que quiere salvarme, en Juan 3.16. Y que cuenta conmigo para que colabore en la tarea más importante de la historia de la humanidad. Predicar el Evangelio. Marcos 16.15. Esto lo desecho, esto es mentira. A lo mejor te han enseñado que eres autosuficiente. Tú puedes decir, a mí me han dicho desde bien joven que yo solo me valgo y me basto. Que jamás puedo mostrar vulnerabilidad en ningún área de mi vida. Sino que soy capaz de todo. Vengo a Cristo y descubro en su palabra que separado de Él nada puedo hacer. Juan 15.5 Esto lo desecho. A lo mejor te han enseñado que robar no es tan malo. Ahora hablo personalmente. A mí me han enseñado eso, que robar para comer no es pecado, no está mal. Que es correcto. A lo mejor a ti te han enseñado que hurtar no es algo grave o que es un pecado venial. Y vengo a Cristo y descubro en su palabra que Él me prohíbe robar. Eso 2.20.15 Eso lo desecho. A lo mejor me han enseñado que el sexo fuera del matrimonio o el poliamor es correcto. A mí, mi familia y o la sociedad me han enseñado eso, puedes decir tú. Que tener relaciones sexuales, esporádicas, con otras personas o continuas con mi pareja sin estar casado con ella no es nada malo. Que es correcto. Vengo a Cristo y descubro en su palabra que Él no permite ni la fornicación ni el adulterio. Eso 2.20.14 y 1.20.6.18. Esto lo desecho. Me han enseñado a ser respetuoso. Con mis iguales, con mi pareja, a discrepar con diplomacia si hace falta, pero no a ridiculizar, perseguir o despreciar a los que no piensan como yo. Vengo a la Biblia y leo que Jesús me dice que trate a los demás como quisiera que me traten a mí. Lucas 6.31. Y que comparta mi esperanza en Dios con humildad y respeto. Primera de Pedro 3.15. Pues esto es bueno, esto lo dejo en la mochila, esto me lo guardo, no tengo que desecharlo. Te han enseñado a ser un dogmático, a expresar tu postura como la verdad absoluta, ya que nunca estás equivocado. Ya que quien no piense como tú se va a enfrentar a tus irrefutables argumentos y va a terminar de rodillas pidiéndote perdón por no pensar como tú. En ciertos temas vengo a Cristo y descubro en su palabra que solamente Él es la verdad, con mayúsculas. Juan 14.6. Esto lo desecho, se entiende el ejemplo de sobra. Bueno, Benjamín, me has convencido. ¿Qué tengo que hacer para recibir esa fe sincera que salva y transforma? Nada. Escucha el Evangelio. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Eso lo podemos leer en Romanos 3.23. Y en Romanos 6.23 leemos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado trae muerte física, por eso entró la muerte en este planeta. Y muerte espiritual. ¿Dónde está el Evangelio aquí entonces? Que significa buena noticia. Si la paga del pecado es muerte física y espiritual y todos hemos pecado, ¿qué queda de nosotros? Puedes ir a Romanos 5.8 y ver que en esto muestra su amor Dios para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es bueno y Dios te ama. Y hoy puedes acercarte a Él. El pecado es un mal terrible. Nos condena eternamente a estar alejados de Dios. Nos engaña. Pero hoy Dios quiere que entiendas que Él vino a la tierra a vivir tu vida y la mía. Él nació en la forma de un bebé, creció. Dejó enseñanzas que te pueden servir a ti y a mí hoy. Para que las pongas en práctica después de acercarte a Él. Con una fe sincera, reconociendo que lo necesitas. Murió en la cruz por ti y por mí. Pagó el precio de nuestros pecados. Porque Él es justo. Y murió en nuestro lugar. Pero es que además resucitó y ha vencido a la muerte. Y hoy te puede dar vida. Si te acercas a Él. Podemos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestras cabezas. No porque sea algo místico. Ni especial. Sino para tener intimidad a cada uno. Y podemos acercarnos a Dios con sinceridad hoy. Él ve los corazones. Yo no los veo. Pero Dios sí. Le podemos decir. Señor Jesús. Te necesito. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy creo que Tú moriste por mí en la cruz. Y que pagaste el precio de mis pecados. Me arrepiento por haber vivido sin tenerte en cuenta hasta ahora. Entra en mi vida. Sálvame. Y transforma mi mente. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Estoy terminando ya. Si has hecho esta oración, sinceramente te felicito. Porque la palabra de Dios dice que quien acude a Dios, Él no lo echa fuera. Y que cuando nos acercamos a Dios, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nos salva. Y empieza una obra de perfección en nosotros. Nos sella con el Espíritu Santo que nos ayuda a reproducir a Cristo Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Existe una ilustración de la mitología griega que sirve para aclarar una verdad espiritual. Que no es otra que el canto de las sirenas. ¿Cuántos han oído hablar de esto? Se cuenta que estas sirenas atraían a los marineros con sus cantos. Pero que la zona cercana al lugar en el que estaban se encontraba llena de rocas puntiagudas sumergidas a poca profundidad. Donde encallaban los barcos de estos hombres. Para después ser despojados por los piratas que estaban compinchados con estas sirenas. Y fueron muchos los que intentaron superar la zona con fortuna, pero no lo consiguieron. Algunos capitanes de barco se taparon los oídos con cera, pero no fueron capaces de cruzar con fortuna. Otros se ataron al mástil y pidieron que nadie los desatara, pero tampoco hubo éxito. Hasta que un día a un capitán se le ocurrió llevar al genial músico Orfeo, que cantó mientras sonaban los cantos de las sirenas. Y fue un canto más bello que el de las sirenas. Y opacó el de estas. Y así pudieron llegar con éxito al destino. Jóvenes, en nuestros corazones hay muchos cantos. Introducidos por medios de valores e ideologías educativas que nos seducen y nos guían según nuestras propias pasiones. Necesitamos un canto más bello que silencie esas voces destructivas. Necesitamos escuchar el canto del Señor Jesús. Y enamorarnos de Él más cada día. No hay otra manera de ser salvos y de vivir en santidad. En esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es la vida. Caminar con Dios, conocer a Dios, hablar con Dios, meditar en su palabra, reunirnos, edificarnos los unos al otro. Quiero concluir. Es muy posible que me haya expresado mal. Y a lo mejor hoy muchos pueden estar diciendo, vaya hermano, venía hoy con la esperanza de recibir el consuelo del Señor. Y me voy triste al escuchar que si mis hijos o las personas que están bajo mi cargo no conocen al Señor es porque he estado haciendo esfuerzos inútiles hasta ahora. Me voy desesperanzado al escucharte decir que he entendido mal el asunto hasta aquí al haber intentado durante un tiempo acercar a mis hijos a la fe en Jesús. Si esto es lo que has entendido, te pido perdón. No es el mensaje que el Señor tiene para ti. Te resumo lo que hemos visto. La educación es una herramienta preciosa y poderosa. Debemos educar a nuestros hijos y enseñarles a comportarse correctamente para que sus vidas sean bendecidas y de bendición. Pero la fe no se transmite por medio de enseñanzas teóricas. La salvación es del Señor. Y Él ama a nuestros seres queridos más que nosotros mismos. Compartamos y vivamos la palabra con nuestros hijos. Ya es mayor, se ha independizado y no me quiere escuchar. Oremos por ellos. Solo nos recuerda muchas veces que nuestros hijos pueden huir de nosotros, pero no pueden escapar de nuestras oraciones. Oremos por ellos. Seamos buen ejemplo para ellos. Hagamos lo que está en nuestras manos con la ayuda del Señor. Y dejemos en sus manos lo que nosotros no podemos lograr. Termino con una anécdota que considerábamos hace poco en el material de estudio para los grupos de conexión. Dice así. Andy Murray fundó su familia en Sudáfrica natal. De su matrimonio nacieron 11 hijos. Algunos de ellos fueron pastores, otros hombres y mujeres de carrera. Y la siguiente generación llegó a ser aún más admirable. Una vez, siendo él y su esposa ya mayores, alguien les preguntó. ¿Cuál es el secreto para formar una familia tan ejemplar y exitosa? A lo que Andy respondió. La verdad, no lo sé. Mi esposa y yo solo nos reuníamos cada noche en torno a la Biblia. La leíamos y orábamos con nuestros hijos. Lo demás creo que fue cosa de Dios. Si olvidas todo esto pronto, pero haces tú ya la siguiente verdad que podemos proyectar aquí en la pantalla para que se nos quede mejor, me daré por satisfecho. Y creo que el Señor también, que es lo más importante. En Deuteronomio 29, 29 leemos. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y en Primera a los Corintios, 3 del 6 al 8, leemos. Yo planté la semilla en sus corazones, dice Pablo, y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio árduo trabajo. Y la frase dice, somos encargados de sembrar y de regar, pero no del resultado. Pablo no dice, yo me acosté en el sofá y Apolos en la hamaca y Dios dio el crecimiento. No, no. Dice, yo planté, Apolos regó. Pero, bendito pero, que nos llena de paz y de ánimo y de esperanza, Dios dio el crecimiento. Que Dios siga salvando gente, que Dios siga llevándonos a su palabra, a hablar con él, para que sigamos creciendo y predicando el Evangelio, que es lo único que transforma los corazones y crea un cambio de dentro hacia afuera. Perdonad por el exceso de tiempo. Que Dios os bendiga. Gracias. 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 Gracias.